Para un país, tener medios de transporte representa un paso importante en el desarrollo estructural de la nación y lo pone a la cabeza de países del primer mundo, los cuales tienen sistemas de transporte bastante modernos, incluidos el metro. Es así que para una nación, tener un sistema metropolitano de transporte público como metro representa darle facilidad de transporte a todos sus habitantes. A pesar de que Latinoamérica es una región donde la mayoría de sus países son en vía de desarrollo, se han logrado dar avances importantes en la constitución de servicios metropolitanos metro. Hoy en Política y Curiosidades en 4D, veremos 8 ciudades latinoamericanas que cuentan con metro. No olvides suscribirte al canal, darle like al video para que puedas obtener contenido interesante como este. En el puesto número 8 de nuestra lista tenemos a Lima, Perú, la cual inauguró su sistema de metro en el año 2011. Mueve al año alrededor de 124 millones de pasajeros y tiene una longitud total de 33 kilómetros distribuidos en 26 estaciones. Número 7 Medellín además de ser la segunda ciudad más importante de Colombia, es la única del país que cuenta con un sistema metro. Fue inaugurado el 30 de noviembre de 1995 y mueve al año más de 200 millones de pasajeros. Tiene una longitud total de 31 kilómetros dividido en 34 estaciones. Estimaciones hablan de que puede movilizar alrededor de 1.200.000 pasajeros diariamente. Número 6 Río de Janeiro es una ciudad reconocida al mundo por su potencial turístico, pero también es reconocida por su sistema metro. El cual es uno de los más modernos y antiguos de Latinoamérica. Fue inaugurado en el año de 1979 y tiene el potencial de movilizar alrededor de 241 millones de pasajeros. Tiene una longitud total de 58 kilómetros distribuida en 58 estaciones. Número 5 En el puesto número 5 de nuestra lista encontramos a la emblemática ciudad argentina de Buenos Aires. La cual tiene uno de los metros más llamativos de Latinoamérica. Inaugurado en el año de 1913 se ha convertido en símbolo del desarrollo económico y político que tuvo este país a principios del siglo XX. Tiene una longitud total de 62,5 kilómetros. Y se estima que anualmente tiene la capacidad de movilizar aproximadamente a 338 millones de pasajeros. Número 4 Durante los años 80 Venezuela experimentó un desarrollo económico como ninguno antes visto por algún país latinoamericano. Esto gracias a las regalías económicas que le dejó la exportación de crudo. Lo que le permitió a los venezolanos además de tener una calidad de vida óptima poder disfrutar de construcciones como es el metro de Caracas. El cual fue inaugurado en el año de 1983 y tiene una longitud total de 70 kilómetros distribuida en 53 estaciones. Se estima que este sistema de transporte mueve al día alrededor de 1.400.000 pasajeros, es decir unos 490 millones de pasajeros anualmente. Número 3 En el puesto número 3 tenemos al metro de Santiago de Chile. El cual es sin duda uno de los metros más modernos y mejor administrados de la región suramericana. Fue inaugurado en el año de 1975 y tiene el potencial de movilizar al año alrededor de 700 millones de pasajeros. Su longitud total es de 140 kilómetros distribuido en 136 estaciones. Número 2 El país que más tiene sistema de metro en Latinoamérica es Brasil. Por ello volvemos a encontrar una ciudad brasileña en el ranking. El metro de Sao Paulo tiene una extensión total de 101 kilómetros y una capacidad de movilización anual de 1.400 millones de pasajeros. Número 1 México es la segunda potencia económica de Latinoamérica. Por esta razón es que ha podido mantener su dominio en varios aspectos económicos y infraestructura como el sistema metro de la Ciudad de México. El cual tiene la capacidad de movilizar al año alrededor de 1.600 millones de pasajeros. Tiene una extensión de 200 kilómetros repartidos en 195 estaciones y se estima que diariamente tiene la capacidad de movilizar 5 millones de personas. Hasta que hemos llegado con el video de hoy. Cuéntame desde que si hoy estás viendo el video y si has conocido algún sistema metro de tu país. También déjame en un comentario que otro tema te gustaría ver en el canal para seguir subiendo contenido. Sin nada más nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!